Te toca. Yo encuentro que más que equiparar fuerza, acá hay que detener la fuerza. Sobre todo con Cristiano Ronaldo jugando de visita, que es una bestia. Es un atleta y con estos centrales, los dos promediando 32, 33 años, ahí se hace difícil. Hoy la Champions es anotar un gol de visita y aguantemos. Y Cristiano Ronaldo es clave en este tipo de partidos. Por eso encuentro que Pirlo hoy día va a estar mucho más pegado a esa línea defensiva porque nos va a encontrar una Juventud que va a salir disparada. No va a salir disparada. Va a aguantar. Entonces el valor lo quiere tener también Ancelotti, que es aviloso y dice, coloco a James Rodríguez con Isco y manejo. Manejo, manejo, manejo. Sabiendo que la Juventud no me va a entregar el campo como para el pelotazo a Cristiano Ronaldo. A ver, yo creo que... A ver, vamos. Dame la opinión del Real Madrid. Casillas. Casillas. Ya me tienen aburrido Casillas. Ah, Carvajal. Pepe Barané. Barané. Qué bueno que no juega Arbeloa. Marcelo, por la izquierda. Pero tranquilo. Ya. Pepe, el portugués. Portugués. Barané, el francés. Marcelo. Barané, gran futbolista, tiene una velocidad espectacular. No existe un central con esa velocidad. En el mundo. Y el porte. Y la edad tiene 21 años, un metro ochenta y cinco. A él lo recomendó Cineín. Cineín, ese futbolista tiene un cabezazo, o sea, tiene un rechazo espectacular, pero le falta cabecear como lo hace Godín y como lo hace Ramos. O sea, sacándose a los de al lado, una cosa así. No, no, no. El frentazo que es como un voleo. Ah, ah, ah. O sea, fuerte. Pero tiene 21 años, como tú bien dices. Él está condenado a ser el mejor central del mundo si es que no lo atropella un tren. A él lo descubrió, ¿tú sabes quién? Cineín Zidane. 21 años capitán de la selección francesa. Mira. Ni más ni menos. Y Cineín Zidane lo llevó a los 18 años en Madrid. Ya. Y por la izquierda, Marcelo. Marcelo es Marcelo. No es el de Cachureo, es Marcelo. Pero es seleccionado. Pero es seleccionado a Brasiles cualquiera. Después me voy a dar la nómina de Brasil. Ya. Porque hay un muchacho que me escribió por Twitter que dice que con este equipo de Brasil roba en la Copa América. Entonces yo le tengo que responder porque él es merecedor porque siguió el nuestro. Ya. Ramos es Marcelo. O sea, para los partidos importantes, para los partidos importantes, para los partidos duros, Ancelotti ocupa a Marcelo o no? ¿A? No. ¿A quién pone? Buen trao. Buen trao. ¿Cierto? Porque aguanta la patada, una serie de cosas. Lo hizo contra el Atlético. Ah. Contra el Atlético. Bueno. Marcelo, eh... El de Cachureo. Se saca un uno o se saca un 5,5. Ahí anda. Sí. Generalmente, en la selección de Brasil se saca puro uno. Pésimo. ¿Ya? Y está en el Madrid. ¿Por qué está en el Madrid? Porque es muy simpático. Siempre en los equipos de fútbol es interesante un bufón. Siempre en los equipos de fútbol es interesante un sapo de los dirigentes. A ese los dirigentes jamás lo despiden. Claro. Y también los jugadores tienen un querible. Y el querible es... Marcelo. El querible en el Arsenal. ¿Quién es? El querible debe ser Alexis, ¿no? Alex Sánchez. Con la diferencia que Alexis es bueno y Marcelo es malo. Ahora, perdón. Generalmente, el querible no es tan bueno. ¿Y cuánto lo ayuda a Marcelo para mantener la titularidad con el nivel que tiene, digamos? ¿El que permanentemente el que juega abierto por izquierda sea Cristiano? ¿Y que no se animen a atacar por ese lado? Bueno, Cristiano es el mejor amigo de Cristiano. Sí. Es del grupo de los brasileños portugueses. Que el lateral contrario nunca se atreva a subir porque sabe que tiene Cristiano es el que hace reír a Cristiano. Yo no voy a entrar en detalles con Marcelo porque... Marcelo. Marcelo es totalmente... Primero, primero, él es defensa. Los defensas están para defender. Es lo primero. Todo lo que hagan después es tremendamente bueno. O sea, Ramos primero está para defender. Después, cada gol de cabeza que hace lo convierte en formidable y lo hace ser el mejor central en cada uno de los entregas del Balón de Oro en el equipo ideal de hace muchos años. ¿Ya? Maldini, cuando jugaba en el Milan, estaba para defender y después, tú apreciabas, era un gran defensor, un gran cabeceador, un gran de todo y además respetado y temido sin pegar. Pero entrar con todo, respetado y temido por el adversario. O sea, él se expresaba por sí solo, hasta por pinta. ¿Correcto? Después, que se convertía en un gran defensor, tú no sabías si era diestro o era izquierdo. Han existido dos jugadores de fútbol así. Uno es ese, se llama Maldini y el otro es Forlán. Los únicos jugadores, ni siquiera Pelé, ni siquiera Cross, ni siquiera Maradona, ni siquiera Messi, nadie. Que tú no sabes si es diestro o izquierdo, las maneja las dos iguales. Cuando conducía el balón era una maravilla y cabeceando en el arco rival era una maravilla. Además que tenía una capacidad heroica espectacular. Nos saltamos a Maldini, pero primero Marcelo es defensa y como defensa no es bueno. Entonces, por ese lado el Madrid es endeble. En la parte central, Pepe y Varane, bien. En la lateral derecho, Carvajal, es Carvajal. Pero cumple defensivamente. Sí, pero no es para el Madrid. Ah, bueno. O sea, en Madrid no puede haber un Carvajal sin herir a nadie que es Carvajal. ¿Con quién jugar con Carvajal? Es Carvajal, po. O sea, en el fondo es como Gago. Es el viento. Es como Mascherano tirando el arco. O sea, Mascherano le saca y el arco. Tú le dices, mete la pelota en la línea y a fondo y la saca por el lateral. Pobrecito. Es como Luis Murray, ¿te acuerdas tú? Sí. Te tiraba el arco y tiraba el arco pero le dices que era un arco de rugby. Nunca, nunca le apuntó. Nunca, nunca. Y eran 17 metros para arriba. Sí. Los balones que habían, los pasapelotas estaban al otro lado del estadio. Estaban afuera. Estaban afuera. Los estacionamientos. Sí, estaban en el estacionamiento. Estaban en el Capulicar, cuando atacaban la Torre del Norte. Y generalmente le pegaban al otro lado. Bueno, y Pepe, que es una ahí me gusta Pepe. Tenís que tenís que tenís que aguantarlo. A mí me gusta Pepe. Sí, se dio un déble contra el Atlético de Madrid porque a Pepe cuando le entras con todo, le entras con la misma que entra él. Anduvo medio rugando. ¿Ya? Contra el Madrid. No así Barane. ¿Ya? Después viene Ramos. No. Cross. Cross por el volante defensivo. Cross. Ramos por el lado derecho. Sí. Isco. Para el lado izquierdo. James. James. Listo. Cristiano Ronaldo partiendo al lado izquierdo. Sí. Haciendo diagonales de centro delantero y Bates por el lado derecho. Involucrándose centro delantero James. Involucrándose centro delantero Isco. ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Por qué Ramos ahí? Yo creo que por velocidad por cruce por salida me parece que me parece que Ramos te asegura mejor salida incluso que que Modric que no está por lesión más que por decisión técnica digamos pero me parece que asegura mucho más pelota Ramos que que Modric sin asegurar la misma llegada hasta tres cuartos que te puede asegurar Modric. y Kipe y Kite claro pierna fuerte Kipe Bueno primero Modric es un jugador fenomenal 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 Ramos las dos veces que ha jugado en esa posición lo ha hecho pésimo la primera vez Ancilotti fue muy criticado muy criticado Ramos no es un gran pasador de pelota no desahoga no es nada de volante no es nada el segundo partido Ancilotti le importó un bleo a la crítica y faltaba Modric pero si él no podía poner a este muchacho con el apellido medio uruguay italiano y la Ramendi exactamente no lo podía poner a jugar contra el Atlético Madrid estoy hablando de la Champions y volvió a poner a Ramos ¿por qué? porque Ramos se expresa por sí solo o sea soy Ramos y así todo yo soy Ramos los del Atlético Madrid lo mataron a patadas pero era importante tener a Kroos y a Ramos porque se expresan por sí solo por el solo apellido por el solo nombre los dos campeones del mundo los dos estos los dos estos en el equipo ideal de toda la vida Ramos y cuanta cosa pero los dos partidos jugados de volante lo ha hecho pésimo pésimo es tremendamente malo para la pelota aprecio el día de hoy ahora si pisa el campo rival y mete un cabezazo y mete un voleo no me diga oye demasiado bueno no te estoy diciendo como pasador de balones como desahoga pero es inteligente ¿por qué? porque la Juventus ¿qué es lo que va a aplicar el día de hoy? la única forma de ganarle al Madrid es matarlo patadas es la única forma y por eso que el Atlético Madrid le gana al Real Madrid por eso que Simeone perdió poco con el Real Madrid porque te mata patadas y por eso que de tres partidos solo aparece uno Cristiano Ronaldo con el Atlético Madrid porque te matan piensa tú que de esos de esos partidos que gana el Madrid uno lo ganó con Chicharito con el Chicharito a los 43 minutos y otro lo ganó y fueron a largo en un gol a los 45, 46 a los 47, 48, 49 a los 50 minutos de Ramos que después significó la debacle del Atlético Madrid por la final de la Champions pero le cuesta mucho al Real Madrid cuando te aprietan ¿qué es lo que tiene la Juventus? la Juventus tiene un muy mal equipo y concuerda contigo es un muy mal equipo por ejemplo Morata a Morata lo echaron del Real bueno si a uno lo pueden echar de montones lados a ti te echaron de mega adición pero eso no significa que seas malo pero a ver a lo que voy yo es que en este equipo del Real él no tenía cupo por eso lo sacan es que difícil tener cupo con Benzema este Higuaín se tuvo que ir pero olvidémonos del Morata del Real Madrid Morata es Morata Morata es para el equipo de Carvajal son esos jugadores que nacen como le llaman en la cantera los españoles que me cargue que le digan en la cantera a los chileros aquí en Chile se llaman divisiones inferiores en España se llaman la cantera los chicos y las chicas eso es de los argentinos aquí en Chile se dicen las niñas y los niños vende humo esa es una palabra de argentina ahí yo les digo chanta que también es argentino pero que nosotros la ocupamos hace como 50 años la Juventus la única forma de doblegar es matando en cuanto a apretarlo físicamente y en marcación al equipo del Real Madrid y para eso tiene los jugadores que Lini te mata Vidal te mata Vidal se va a entretener pegándole Vidal el solo le pegó el solo le ganó al Bayern Leverkusen Vidal se va a entretener pegándote o sea Kroos siendo alemán campeón del mundo y cuanta cosa Kroos mira hacia arriba a Vidal todos lo miran hacia arriba y además le temen mira los equipos italianos tienen algo el jugador extranjero se contagia igual con la sangre italiana que esto lo llevaba a conseguir cuatro títulos mundiales me explico te grafico Pirlo lo viste en el último partido pegando patadas alevosas por detrás cuando no era necesario cuando el título ya lo tienen en su mano Pirlo pegando patadas ahora no va a ser tan defensivo ¿por qué? él va a jugar con la línea de cuatro él no va a jugar con cinco como va a jugar en el Bernabéu atrás él va a jugar con cuatro sus volantes van a llegar va a poner al Steiner seguramente lateral derecho pero llegando arriba cosa que es que lo volantea Ebrard llega arriba llega bien o llega mal pero llega arriba pero llega delante de ellos va a poner a Pirlo no va a ser un 4-4-2 va a ser un 4-1-3-1-1 Vidal va a correr por el lado derecho o por el lado izquierdo ¿cierto? Jorquera si es que juega que no creo que juegue Morata Jorquera ¿ya? Vidal es el único que tiene autorización en ese equipo para desordenarse todos los demás conservan su posición es el único que puede partir de volante por el lado derecho y terminar cabeceando un balón en el vértice del área chica el arco rival ya o rematando como pasó con la Sampdoria así pasa comienza por el lado derecho empieza a cambiarse y de hecho su gol es un cabezazo por el otro lado o el lado izquierdo y entra solo o sea la idea de él es sorpresa o sea lo que mejor sabe hacer Vidal es sorpresa entonces ¿qué es lo que tiene Pancho, Fabián, Cristián la Juventus? ¿por qué ha llegado donde llegó sin tener por qué llegar ahí? claro una gran disciplina creen todo lo que dice Alegri una gran disciplina que son los equipos que le molesta al Real Madrid los de gran disciplina la lógica indica que el Real Madrid tiene que ganar porque la Juventus no tiene ningún James y discúlpame será goleador del fútbol italiano pero pero en la Pache estaba una guerra con los Siucos con todo eso ¿cachai? pero tal sí o de sí pobrecito 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 yo no sé tiene que estar muy mal los futuros italianos o sea y Cardi mucho más 20 goles ya 20 goles solamente 20 goles en la Serie A y 6 en la Champions llevan a Cardi a ustedes sí yo no sé qué pasó debe ser el año de él porque todos tenemos algo Dios nos da un año y nos da 15 de castigo nos da un año ¿quiere irse tranquilo? ¿cómo? vuelve a boca deje tranquilo para cuando sea y él quiere terminar su contrato y va a decirme fui goleador de Italia listo devuelvo el contrato y me voy a boca y me voy con Pirlo y me lleva a Pirlo de la mano se lo lleva para allá a los dos a boca toma 1-1 volviendo al partido de la Juve los 5 jugadores más importantes de Real Madrid para mí a lo mejor para ustedes no Cristiano Ronaldo Bale James Cross Barane los 5 más importantes ninguno arruga ese es un punto a favor del Madrid ninguno arruga los mata esa patada y ellos siguen siguen no se milanan no más bien son picados y metiendo incluso en esa misma lista de Eduardo Pepe que en los partidos bravos pero lo que pasa es que Pepe ya es menos es más chiquito claro pero en estos partidos es Pepe o sea él sabe que que con el balón de los pies no puede rendir mucho anduvo medio rugando entrar al Atlético Madrid sí pero es que lo que pasa es que yo me acuerdo es que Simeone se siguió con Nete es que Simeone claro se siguió con Nete se siguió manda que de Beguen abajo arriba codazo mano manotazo ahora en las posiciones del Real Madrid Bale llega jugando al Real Madrid en una posición distinta a de volante salida e incluso algunas veces lateral gana jugando cerca al área o pierde quitándole el recorrido largo es que tú tienes que tener pruebas de humildad en la vida o sea el hombre en punta en punta se llama Cristiano Ronaldo Ronaldo el hombre en punta en punta en el Tottenham era Bale ahora temporadas de humildad y como tiene una gran capacidad heroica puede hacer la labor con pie cambiado de puntero derecho y además ayudando en el medio campo y ayudando en la parte defensiva si tú le unes a eso que este es un inglés picado o sea un galés picado que es muy difícil encontrar un galés picado ya porque como bien como todo en paz en el Cardiff jugó Medel hasta se puso buen mozo se creyó príncipe se pone en gales gales todo paz gales todo bonito gales la ley de V o sea gales todo bonito todo elegante entonces es muy difícil encontrar una persona con tanta pasión como Bale y él asume él asume es como Neymar que asume ser segundo de Messi es como Suárez que él asume ser segundo de Messi entonces no hay rencores no hay rencillas no hay nada Benzema asume ser el tercero entonces se convierte en un gran pegoteador y en un gran pasador de asistencia de balones a Bale y a Cristiano Ronaldo y además él hace goles James Ancelotti le daba que tenía que ser un volante por el lado derecho que en un momento determinado fue ócil como Uriño por el lado derecho por el lado derecho y nunca lo ponía en el medio nunca lo ponía en el medio entonces James en un momento determinado dijo bueno me tengo que jugar la mía entonces se empezó a arrancar para el medio se empezó a arrancar para el medio se empezó a arrancar para el medio empezó a ser la de Messi siendo volante empezaba de de volante por el lado derecho se empezó a arrancar por el medio hasta ya ser insustituible ¿por qué? los españoles se volvían locos con Isco porque es español y le encuentro toda razón ¿cierto? y todo el estadio era Isco Isco y James tenía que aguantar toda esa presión que Ancelotti lo tirara a un costado y más encima que todo el estadio pidiera Isco bueno Isco es la uña de James siendo un buen jugador de fútbol pero en el Madrid no ha funcionado mucho en el Málaga de Pellegrini era el supercrack pero tuvo buenos partidos en el Madrid pero sí pero el día de hoy es más que Chicharito lo que pasa es que Chicharito es bueno para el Bernabéu para el partido de vuelta si ya le sirvió pero Chicharito es lindo Chicharito Chicharito el primer día que llegó al Manchester United los jugadores todos los abrazaron porque estaban jugando un baby foot y se han cagado con los palos se cabeceaba con las pelotas medicinales se la jugó toda entonces no aguantó más Rune y se acercó al lado y lo abrazó y le dijo tranquilo 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 compadre le dijo Chicharito disculpa le dijo Chicharito le dijo Chicharito Rune sí le dijo tranquilo tranquilo se la juega toda entonces es encomiable la entrega que tiene Chicharito y en el partido de vuelta si no está Benzema va a jugar él y no va a jugar Isco pienso que la planificación de Ancelotti es como normal que agregó un volante más pero hay que aguantar a Bale y a Cristiano Ronaldo no así hay que aguantar a Tévez y hay que aguantar a Morata hay que aguantar a Hammer no así hay que aguantar a Jorquera ¿qué tiene la Juventus? ¿y tal? todo lo que explota para de Pilo sí y una y una disciplina espectacular ¿había que ganar 1-0 al Mónaco o se le ganó 1-0 al Mónaco? ¿había que empatar en el en el Principado como dice el Chico Bañalillo en el Principado a Harry? ya empataron en el Principado a Harry en esta fase en esta es súper difícil ¿por qué? porque tú jamás pensaste que iban a matar a la patada porque así fue los iban a levantar a los alemanes en Alemania la Juventud y específicamente Vidal por eso es que el viejo chico tiene que entender que Vidal tiene que ser un hombre de ahí no es un 10 ahí es donde lo necesitamos porque es un atleta completo o sea Ancelotti Ancelotti le tiene miedo a Vidal no le tiene miedo a Pirlo un tiro libre a Pirlo no le tiene miedo a Tevez nombró un solo futbolista nombró Vidal al que quiera porque Vidal pero más que por lo que quiere porque Vidal se come la cancha Vidal te mata Vidal mata a Cross Vidal mata a Ramos Vidal mata a James Vidal los mata y los otros lo obedecen los que están atrás se contagian se contagian si este está metiendo si este está corriendo si llega de arriba si remata si mete cabezazo hay que hacerlo o sea Tevez no tiene nada que hacer con Barán ni con Pepe no tiene nada que hacer no pasa no pasa era un partido para Llorente por ejemplo si se abre un poquito por el lado izquierdo del Madrid y si se abre un poquito Tevez por el lado izquierdo sabiendo la nula velocidad de Marcelo es que Tevez no es puntero para cachar que tienen los dos ahí por este lado está el izquierdo por aquí puedo aprovechar más si me meto por el medio me meto por ahí también no, no es como cuando cuando el comandante puso a Enrique puntero izquierdo no es puntero es más habilidoso que él en el mundial te sirve más hacer el un dos con Pereyre con Listeiner por izquierda que sacar a Tevez del área ¿no? lo entiendo abrir hacia la derecha a Pereyre al argentino con Listeiner para doblarle la presencia a Marcelo ¿Pereyre es argentino o uruguayo? es argentino argentino Pereyre es 10 Pereyre no es puntero es 10 Pereyre se mueve por todo el frente y Tevez es delantero que se mueve por todo el frente y hombre área área llorente puede ser una alternativa Fabián en un momento determinado jugar en Turín en casa puede ser una alternativa por lo que dice usted en el sentido de mantener siempre esta esta rigurosidad táctica de la Juventus de repente igual también se puede haber practicado mirando al rival o sea si yo sé que los laterales que tiene el Real Madrid no son de lo más eficiente dentro de todo el planteamiento del cuadro de Merengue mejor atacarlos también por por las bandas si pero para atacar por las bandas a ver tú tienes que hacer un equipo según los jugadores que tú tienes no tiene punteros o laterales que lleguen a la línea de fondo y te meten un centro atrás o un centro pasado me explico en la época de Bielsa la obligación de Alexis Sánchez era llegar a la línea de fondo y meter un centro atrás eso era cuando era por la derecha por el lado izquierdo la obligación de Boseyur el centro tenía me explico se llega a la línea de fondo viene el centro atrás por el lado derecho Orellana da un paso hacia adelante se lleva a la defensa de Argentina Orellana da un paso hacia atrás todo esto de entrenado al dar un paso hacia atrás quedan los argentinos a dos metros porque él sabe porque está dentro de los mandamientos de Bielsa que cuando se desborda por el lado derecho y se llega a la línea de fondo el centro tiene que ser hacia atrás los otros equipos no lo saben porque el cambio de mandamiento de forma constante pero la selección lo hizo así en todas las eliminatorias vino hacia atrás y Orellana le pegó el centro por el lado izquierdo de Bocellur tiene que ser el segundo palo al segundo nadie espera el centro de Bocellur en la época de Bielsa en el primer palo lo esperaban todo en el segundo palo centro en Paraguay quienes nos ganaron en Santiago centro en Paraguay quienes estaban en el segundo palo al lado del palo el chupete porque ya sabía eso se hace cuando tú tienes los futbolistas que pueden desbordar pero la Juventus no tiene futbolistas que te llegan a la línea de fondo entonces si tú tienes vacas ¿para qué le vas a dar carne? porque si les gusta el pasto entonces si tú tenés tronco ¿para qué los vas a hacer desbordar? se van a quitar les van a quitar la pelota claro se van a terminar cayendo entonces el centro ¿de dónde viene el centro de la Juventus? el centro de la Juventus viene a 10 metros del vértice del área grande y ahí pican todo ¡va! y pican muy bien y cabecean muy bien porque son todos valientes tú te tienes que acomodar según a los jugadores que tienes si tú quieres poner a Pepe de 10 porque seleccionado portugués tú andas mal es un partido difícil debiera ser fácil porque la Juventus es un equipo súper discreto yo te diría que está el Yapa y debería estar el Chelsea pero esta es una opinión futbolista que la gente puede descripar lógico y ustedes también muchachos ¿ya? y me encantaría a lo mejor a ti te gusta el Manchester City porque te gusta el Pele ¿ya? no porque igual igual es pero dime que no va a ser entretenido ver a Tureya ya dime que no ha entretenido ver a Silva dime que no ha entretenido ver a Güero dime que no ha entretenido verlo a los tres dime que no ha entretenido ver la pachorra que tienes de Michelle y ya está claro por ejemplo a mí me gusta mire ¿qué pasa con esa corbata? del City del City ¿sí? la mandó el Pele ¿fuiste a Londres? no ¿cómo te la mandó? a Manchester disculpa no entiendo es de Manchester el City es de Manchester ah es de Manchester sí podría estar United también es más popular el City es más popular si en realidad esa corbata es media popular oye mira oye espérate ¿quién se ha marcado con el Pele? eh